Todos a la Biblioteca Pública Piloto, para nosotros esta noche es muy especial porque tenemos en el pensamiento de hacer visible los tesoros patrimoniales de la Biblioteca Pública Piloto pues nos pensamos este lugar con muchas vocaciones pero esas vocaciones se han ido construyendo con personas e instituciones que realmente nos han permitido darle vida a esos sueños que estuvimos construyendo durante casi dos años y medio, en un plan y luego en ese plan, en unos espacios y luego en esos espacios, en unos contenidos y hoy ya con la gente, ¿cierto? Les digo que es muy especial porque esta es nuestra primera noche de exhibición que abrimos en este momento con la familia y una persona que ha hecho camino como autodidacta por más de 40 años y es Henry Arrudelo y su familia que de alguna manera abre caminos para todos nosotros en proyectos de sueños y de sueños cumplidos, ¿cierto? Entonces es muy bonito abrir con él este lugar de la primera exhibición y además con un hombre que no solo nos ha mostrado el camino del aprendizaje y de la disciplina sino también de un talento compartido, ¿cierto? Y ese talento compartido es lo que también vamos a ver un poco en las vitrinas, en las urnas y en la pieza digital donde vamos a estar recorriendo sus reconocimientos, sus premios y un poco de esos reportajes y caminos recorridos desde el lente de Henry. Esto es apenas el inicio de lo que esperamos sea una relación colaborativa de reconocimiento al trabajo de Henry y realmente de apertura a que muchas otras personas sigan reconociendo en ese trabajo un potencial de exploración, de otras creaciones y de ahí también de difusión de nuestras propias historias contadas a partir de un fotoperiodista que ha ocupado lugares nacionales e internacionales y portadas pues muy importantes, ustedes lo saben. Entonces para la piloto hoy estar aquí es materializar dos propuestas y sueños de nuestra, digamos, piloto como la llamamos, pero de una piloto que primero le apuesta a ser un centro vivo de patrimonio y memoria y ahí el patrimonio y la memoria como lo entendemos es esto, es decir, es esa historia cercana y no solo lejana pero decimos vivo porque la propuesta que tenemos desde la piloto es ser una entidad que conecta tiempos entonces lo que queremos es que eso que estamos encontrando ahí se conecte con otras generaciones y que cuando nosotros seguramente no existamos otras generaciones sigan acercándose como hoy sucede con nuestros fondos Manuel Mejía Vallejo o con nuestros fondos de Carvajal o con nuestros fondos de los Rodríguez que siguen vivos aquí o Otto de Greif entonces seguramente como hace poco en una inauguración de una exposición de Belisario de Tampur como literato lo decía el expresidente como literato salen las noches a recorrer los caminos de la biblioteca y se encuentra con Otto de Greif, se encuentra con Rodríguez, se encuentra con Carvajal y pues seguramente se va a encontrar de generación en generación con Henry Agudelo Bienvenidos, ustedes hacen parte de la biblioteca, de esta casa donde es la casa de artistas, creadores, literatos, fotógrafos y de ciudadanos porque la piloto pues es nuestra biblioteca entonces aquí muy complacidos en recibirlos y muy complacida en abrir esta noche con ustedes esta primera exhibición de fotografía con Henry Agudelo Bienvenidos Los fotoperiodistas, los verdaderos fotoperiodistas no existen porque el animato precisamente es un asunto de ser quien posa demasiado de fotógrafo es porque quizás su trabajo no es capaz de hablar por sí solo ni de mover emociones, ni de conectar con las personas que lo observan entonces parla, posa, parla y posa para hacer ruido, para llamar la atención si tuviera mi mente, si tuviera que decirlo con palabras, no sería necesario cargarte en una cámara tus enseñanzas me hubieran cortado tanto en mi mente que con el tono de tu voz y es que fuiste tú precisamente el que nos enseñaste y a ellos por supuesto que los protagonistas no somos nosotros los fotoperiodistas sino que al contrario son las personas, lugares y momentos que inmortalizamos a través de nuestra mirada los que realmente importan esto explica por qué tus trofeos, menciones, reconocimientos, cartas de felicitaciones y publicaciones estuvieron tanto tiempo guardados en los cajones de la biblioteca atesorados como parte importante de tu vida pero nunca como la realización última de tus sueños mi mejor fotografía aún no la he realizado siempre has dicho en las entrevistas cuando te preguntan esperando que respondas que fue la del Toro, la del Wordpress Photo o alguna de las series ganadoras del Sony hay mucha gente que aún no te conoce hay otros que creen que porque te conocieron o compartieron contigo algunos años ya lo saben todo y la verdad no tienen ni idea de lo que se pierde de lo que aún no tienen el privilegio de observar de lo que nosotros como familia, incluyendo a tus estudiantes estamos hasta ahora y cada día descubriendo y compartir contigo escucharte y entender y es que tus imágenes están llenas de historias y de enseñanzas desde que la Biblioteca Pública Piloto me propuso realizar una exposición tuya en la sala audiovisual me tracé como objetivo principal recordarte todo aquello que la mente olvida y es que respeto, admiro y entiendo tu elección de ser anónimo de que tus fotografías sean las que hablen por ti y por quienes están reflejadas en ellas en todo momento y de donde quiera que vaya pero hoy a través de este homenaje deseo recordarte que existes que existes en mayúsculas que todo lo que has logrado es importante y que estamos agradecidos porque tu vida la dedicas a darnos luz a través de tus ojos gracias a todos los que están aquí porque desde hace rato han creído en hacer visible lo invisible el Quinduque, Don Paolo, Sierra y Zubaga y a todo el equipo de trabajo de la Biblioteca Pública Piloto todo es posible gracias a ustedes mil gracias por creer en Genra Gudelo, mi padre, el fotógrafo el fotógrafo empírico y autodidacta, pelusa, el mono, el futbolista el dibujante publicitario, el aprendiz del laboratorio fotográfico el fotoperiodista, el artista, el maestro, el ojo de Dios el único fotógrafo colombiano que ha ganado dos veces el Wordpress Photo una mención de honor del mismo premio y dos Sony Photography Awards fue lindo el proceso de sentarnos en la biblioteca de la casa explorar el archivo y seleccionar cada una de las piezas que hacen parte de esta exposición pero más allá de numerosos premios y menciones está llena de significados y emociones espero que todos la disfruten gracias yo antes de empezar yo quiero darme mil y mil gracias a la Biblioteca Pública Piloto a su directora que nos ha abierto las puertas sin ellos no hubiera sido posible todo esto a unas personas muy especiales para mí en mi vida que es mi familia el hecho de que pues yo guardo una orden en mi casa con todos mis archivos que nada menos ahora le decía a alguien esto no le interesa sino a Henry esto no le interesa a nadie más y ver ahora recopilado todo esto porque fueron ellos mismos los que prácticamente me dijeron bueno vamos a escarpar todo eso que tenés ahí y empezamos a mirar paso por paso y nos dimos cuenta de unas cosas muy valiosas que habían ahí de hecho hay unos negativos muy importantes no los exijo acá porque han sido muy privados y que a medida que íbamos abriendo libro tras libro nos íbamos encontrando cosas muy sorprendentes le decía a él en 1990 y la buscamos por todos lados fue imposible encontrarla creo que está refundida en uno de esos rincones Sebastián Salgado me escribió y sin saber me había escrito sobre una imagen que yo había realizado y que estaba participando a nivel internacional yo le decía a Cristian este señor me escribió a mí pero yo no tenía ni idea de quién iba a ser este señor y hoy en día tratamos de buscar esa carta y lastimosamente no la tenemos para mí era un honor pero hay tantas cosas metidas dentro de esto que de no ser por Elizabeth, mi esposa Andrés Mateo y Cristian que se sentaron conmigo a escarbar y a desenvolver todo esto difícilmente lo lograríamos eso va a quedar para la historia y yo creo que la biblioteca pública piloto nos ha abierto las puertas para que todo esto quede históricamente aquí en un momento contemporáneo entonces, Roizo un paso para que conversemos ustedes también si tienen una pregunta bienvenido y que podamos hablar Buenas noches gracias por venir yo quiero empezar esta plática con Henry con una anécdota y es que Henry es maestro en un instituto de fotografía que lleva su nombre donde se aprende la fotografía en diferentes niveles yo fui a uno de esos recorridos para entender un poco cómo funcionan los recorridos de práctica fotoperiodística fotoperiodística de Henry Budelo a ver qué era lo que le enseñaban en el terreno y quedé absolutamente sorprendido porque mientras hacíamos el recorrido urbano por esta zona que es un poco congestionada que también es interesante desde el punto de vista de lo visual pero donde ya se han tomado muchas fotos estoy hablando de de Santo Domingo Sabio con el metrocable con la biblioteca y que ya está derribada yo quedé sorprendido porque todos veíamos lo mismo todos los que íbamos con Henry veíamos las mismas tomas y tomábamos las fotos de la misma manera y Henry lograba ver un ángulo que nadie había visto entonces nos decían filas que la foto está esa ahí nosotros no veíamos donde estaba la foto entonces él se ubicaba de una manera desde una perspectiva que nos mostraba cuál era la foto entonces todos terminábamos haciendo una foto muy bacana pero yo quedé con la sensación de que esa no era nuestra foto sino que era la foto de Henry que todos estábamos viendo a través de sus ojos eso me pareció una cosa absolutamente sorprendente me pareció que era un don pero con el tiempo y acercándome un poco a Henry y a su familia he entendido que quizá más que un don es la disciplina y el trabajo de Henry es un trabajo muy alto que es de 40 años que nos lleva incluso a conocer el secreto que hay detrás de una buena imagen luego leyendo un poco sobre él en internet encuentro un artículo lo que decía Henry fue el ojo de Dios porque muchas veces se cuentan anécdotas de periodistas que quedan descrestados porque todos cubren el mismo evento y Henry sale con la mejor foto es algo muy común ha sido algo muy común en la vida profesional de él aún en medio en un ambiente periodístico muy competido donde todos están buscando la mejor foto Henry le ha sucedido aquí en Colombia que logra la mejor fotografía y detrás de eso está el trabajo entonces este homenaje esta exposición es bien merecida se sabe que los periodistas sobre todo los reporteros gráficos no son muy reconocidos no se habla mucho de ellos aquí en Colombia no se escribe mucho de ellos creo que apenas ahora con este desarrollo de las redes sociales donde lo visual cada vez cobra más importancia se empieza digamos a a remirar el trabajo de grandes fotógrafos a revalorar por la población en general pero por lo general los periodistas y los fotógrafos periodistas son conocidos más que todos en el gremio entonces que Henry ahora esté siendo un poco más conocido por la población en general es algo muy bonito que trae también este cambio de digamos cambio de tecnologías entonces yo quiero empezar por la primera pregunta y es la siguiente Henry como se hizo fotógrafo de hoy de bien bueno Henry es un dibujante publicitario estudié en el Sena empecé con el señor Guillermo Meléndez unión publicitaria y era dibujante y mensajero a la vez me tocaba llevar los dibujos que realizaba la sede colombiano que quedaba en el centro entonces Henry se desplazaba de la caja agraria que quedaba en la oficina iba al colombiano y allá empecé a conocer parte de lo que era el colombiano periódico como tal en esos meses salió que se iba a abrir un nuevo periódico aquí en la ciudad de Medellín que se llamaba el periódico El Mundo el 2 de abril de 1939 yo empecé 20 días antes mandé una hoja de vida allá me dijeron aquí hay un puesto pero hay un puesto de laboratorista lo toma o lo deja yo que tenía que hacerlo pues tomarlo y les decía pero es que yo no sé nada ni sé que es un laboratorista para quién lo enseñamos y fue así llegué me encontré con grandes fotógrafos de esa época Pedro Nelospina Jairo Luz Helena Castro y entre ellos en el laboratorio me fueron enseñando el revelado la copiada y todo esto fue maravilloso fue maravilloso porque un proceso de poderle ver a cada uno de ellos un estilo un trabajo para poder sacar el mío eso para mí fue la enseñanza más grande que podía haber tenido porque entendía que había unos fotógrafos que eran perfectos pero entendía otros que eran como como suena eso cuando el corazón sube y baja un electro era muy bueno muy malo muy bueno no era muy parejo entonces iba aprendiendo esos grandes ángulos que ellos tenían y Pedro Nel para mí fue un un gran maestro yo le decía a la directora que si conocían a Pedro Nel y lastimosamente son fotógrafos que muchas veces pasan y no son reconocidos Pedro Nel Ospina fue un gran fotógrafo que estuvo en el periódico El Colombiano y después estuvo en el periódico El Mundo gran maestro de fotografía ¿qué fue el error de él? le gustaba mucho el chupe pero Pedro me llevaba a mí de la mano muchas veces al estadio y en el estadio me soltaba la camarita para que me hiciera varias tomas y me decía aquí tienes el equipo vete para el periódico porque como me iba caminando y yo era laboratorista me revelaba se quedaba en la tienda de la esquina bebiendo y llegaba después escogía el material y seguía su cosa y así fui aprendiendo fotografía lo bueno es que el dibujo me dio muchas herramientas herramientas de composición herramientas de idea herramientas de percepción y que le quería transmitir a la gente y esas herramientas las apliqué en la fotografía más la sumatoria de ocho fotógrafos que en esa época estaban en el periódico El Mundo y cada uno tenía un estilo y yo decía y vuelvo y le repito a todos ustedes que están aquí es que no es el estilo de Henry Agudelo no es el estilo de Pedro Anel no es el estilo del mejor fotógrafo que haya en el mundo que para mí es James Naswin es el estilo de Henry Agudelo fui aprendiendo mi estilo mi manera de ver de observar y ahí saqué mi propia manera de observar y hacer mis propias cosas leí mucho y me formé a través de una enciclopedia que compré y la tengo en mi casa la tengo enmarcada la guardo como una reliquia porque quería aprender de esa manera leía un capítulo salía a tomar fotos y muchachos en esa época me demoraba hora y media dos horas para ver los resultados hoy ustedes se demoran un segundo para verlo y me demoraba cometía el error volví a repetirlo no lo cometía seguía la siguiente página y me fue formando y así libro tal en libro hasta llegar a una época que ya David Alimendi y en cabeza de varios personajes que están aquí tomaron la decisión de decir este muchacho debe pasar a ser reportero gráfico de planta del periódico el mundo y ahí empezó mi carrera bueno estamos hablando de los años 80 los años de cierta convulsión en la ciudad de Medellín digamos una de las décadas más violentas de Medellín como era salir a la calle hacer reporterismo gráfico en una ciudad que estaba atravesando por una secretaria tan crítica como el narcotráfico y el circariato bueno para mí fue una de las cosas peores que me han pasado no sé si en las imágenes que han visto vieron un joven que tiene un perro en la mano una perra en la mano y una compañerita que está ahí al lado cuando empecé en 1979 en 1980 me entrenaba haciéndole fotos a mi familia y esa es la primera foto que yo le hago a Libio un gran compañero mío de toda la vida que me acompañaba a pintar la última cena en el paredón que me dio mi papá para que la pintara y yo pintaba ahí la última cena él me acompañaba y me dijo como nosotros los fines de semana nos íbamos a beber a rumbear nos encantaba la salsa y nos íbamos para esos bares un sábado en la noche salimos a caminar y en esa época del narcotráfico eran las 2 3 de la mañana pasó un carro de su último modelo nos salpicó nos bañó todo de agua y Dalirio se paró los insultó frenaron el carro se retrocedieron y yo había pensado que habíamos corrido juntos corrimos y cuando menos pensé el tipo se bajó del carro tonto pegó varios tibios se fueron lo recogí y cuando ya llegué al hospital él murió en mis piernas ahí empezó una época muy dura para mí porque vi la muerte ahí pegada y ya después llegaron muchos procesos mi hermano lo matan también y la época del carro bomba de policías muertos de los masacres en cada barrio era muy trágico era muy miedoso pero más sin embargo yo en esa época no había contraído un matrimonio yo contraje un matrimonio en 1987 era muy atravesado eso sí era un monito de pelo largo con moto y muchas veces mis compañeros Gabriel Vitrago que no sé si está por ahí me mandaba y una masacre en tal lado vamos carro bomba en tal lado vamos y así se fue sumando una cantidad de imágenes que tengo recopiladas en mi archivo porque era demasiado duro un día fui a Manrique masacre en Manrique arranqué mi moto llegué al sitio y vi al bar donde habían matado a las personas y una montañita al lado acá que quedaba en una cancha me fui a bajar y vi una persona que se vino se mandó la mano aquí al cinto y me dijo usted toma una foto aquí y lo mato y yo arranqué me asusté mucho y me volví para el periódico del mundo me acuerdo muy bien que Jairo León García en esa época estaba encargado de la reacción y me dijo las fotos y le dije no, esa foto yo no tomé nada porque una persona ya me salió y me amenazó y yo no me voy a hacer matar lo dudo mucho él dudo mucho de que eso fuera cierto al rato me llamaron del colombiano Wilson Daza un gran fotógrafo y me dice Henry vos tomaste foto en aquel sitio y le dije vamos a tomar fotos y hay un tipo allá parado amenazando que me dijo lo mismo me pasó a mí y aquí no me creen o sea era casi como la misma situación entonces era ese tipo de miedo era ese tipo de miedo de salir y pensamos todos colocan el carro bomba y va a haber una réplica vamos a llegar todos porque además todos llegábamos con el afán de hacer nuestra mejor labor y decíamos un día de esto nos van a colocar otra bomba y nos van a dejar mandar a todos para la pobre ese era el susto que nos daban permanentemente inclusive teníamos un compañero que trabajaba en la policía y que era el que no hacía las fotos de prensa y lo mataron ahí en la clínica Soma estando ahí visitando un amigo cuando fue a salir le pegaron varios tiros y para nosotros fue muy asustado porque decíamos este muchacho va siempre al periódico a reclamar cosas y quien sabe la vigilancia de todo el mundo este con quien está una vez hice también una foto de un policía creo que está ahí disparando a unos universitarios y también fue muy asustador en esa época porque ellos después me criticaron la foto salió en primera página salió con mi nombre y me decían ese es el sapo una vuelta a Colombia que estaba cubriendo y la policía está ahí ese buen sapo que nos tomó la foto entonces siempre salía como con sus ticos del periódico en la moto me fijaba en portería que no hubiera nadie por ahí cogía mi moto y salía volado a toda hora pasaron el tiempo así pero hasta el momento así que yo haya recibido directamente una amenaza no en Bogotá en el tiempo en Bogotá si me hicieron seguimiento varios días me secuestraron a las 10 de la noche me soltaron a las 5 y media de la mañana y me robaron absolutamente todo me quitaron el equipo me bajaron de tarjetas me llevaban tan tan seguido que fue que me metieron la mano por acá por una cadena que yo siempre cargo y a partir de esa época nunca más la volví a cargar la tengo guardadita en mi casa y después me dejaron botado en la parte atrás del aeropuerto ese día yo creí que hasta ahí iba a llegar y sabía que llevaba un equipo muy valioso porque iba directamente por él la historia de esa cadena era una cadena que querías mucho ¿no? de oro que empeñabas constantemente ¿por qué la empeñabas esa cadena por allá en los años de los 80? mira trabajar periodismo no es que pague muy bien y en el periódico el mundo en esa época no era tan bollante y no es todavía Darío Arizmendi hacía un reconocimiento muy grande de nuestro trabajo maravilloso porque yo tengo una historia maravillosa que contar con Darío y mi cadenita que la compré con mucho esfuerzo porque fue una cadena comprada con mensualidades permanentemente a una señora que llamaba Marta me enloquecí y era la que nos vendía los perfumes y las joyas y de todo y la compré una cadena muy valiosa y era la que me salvaba a mí permanentemente de mi sueldo de miseria que llegaba permanentemente entonces me tocaba ir a Peñala por ciertas cosas pero a raíz de que tengo una esposa muy firme y muy pesa mi berraca cuatro años seguidos me llamaron del tiempo para que me fuera para allá y yo en tres años le sacaba el cuerpo no yo para Bogotá no me voy no a mí en Bogotá no me gusta y ella me dijo un día bueno maestro o se va o se va porque es que nosotros aquí no podemos seguir empeñando una cadena permanentemente para sobrevivir y me fui y me fui y me di cuenta de que podía con mucho miedo pero fui capaz de salir adelante y salí adelante con grandes maestros el maestro Caicedo Jorge Parga Nereo conocí a Leo Matiz ya en su época pero me quedé con un sin sabor ese sin sabor de decir esto es grande el maestro y de ahí sale la escuela de fotografía desde esa época porque yo le dije a mi esposa yo quiero algún día tener mi escuela de fotografía porque quiero dejar ese legado a todos ellos yo no quiero quedarme absolutamente con nada y cuando yo llegué a Bogotá esperaban que estos señores me enseñaran y estos señores guardaban todo sabían tanto que no querían que los demás supieran lo que ellos podían desarrollar entonces cada que me acercaba a su mesa de trabajo no era como en el periódico el mundo que yo podía observar el trabajo de todos no estos me escondían casi que hacía como un pulpo y no dejaban ver el trabajo entonces yo me quedaba como en esa sensación de egoísmo de malos compañeros y fui escalando poco a poco aprendí y no quiero que eso nunca le suceda a la gente que está a mi alrededor al contrario si yo puedo entregar más de lo que sé bienvenido bienvenido y si nos toca investigar para entregarlo se lo entrego pero yo no quiero que los muchachos y los jóvenes hoy en día que están interesados en aprender el mundo de la fotografía que es una cosa tan bella porque esto es demasiado bello seamos tan egoístas con ese tema entonces yo lo voy a entregar todo hasta que hombre Dios se acuerde de mí aunque pagaban mal en el periódico el mundo era un periódico nuevo también en ese momento un periódico que fue importante en los 80 en ese periódico conseguiste tu primera casa gracias a una fotografía que es una anécdota bastante particular ¿cómo fue eso? bueno creo que ahí también vieron es una foto de Carlos Leder Rivas que sale en el periódico El Mundo y no, sale en El Mundo esa foto inclusive es mía sale en El Patrón del Mal sale la foto en El Espectador y le dan el nombre de El Espectador y esa foto es de nosotros el periódico El Mundo eso fue en 1987 me mandaron a cubrir cuando a Carlos Leder lo cogen en Guarne entonces la estrategia del periódico El Mundo es tenemos varios fotógrafos uno se va para la brigada otro se va para la metropolitana otro para la Antioquia ahí me tocó en la de Antioquia detrás del Cerro El Volador y allá yo ya tomo una determinación propia de no quedarme aquí donde están todos estos fotógrafos sino que me voy para la parte de atrás donde hay una cancha de fútbol puede aterrizar un helicóptero y lo pueden sacar de ahí y yo puedo lograr ese objetivo puedo lograr esa imagen esa fue la determinación que tomé partí hacia allá vi cuando fui llegando vi una escalera donde bajaba Carlos Leder como en esa época no teníamos cámara de motor ni nada y en esa época teníamos que cargar con dos cámaras una en color y una en blanco y negro levanté me pegué de la malla levanté una de las cámaras disparé y era en blanco y negro una foto que no tiene buena calidad para qué hablamos pendejada la foto es muy mala y hoy día en día puede recibir mucha crítica es Carlos Leder esa foto es mía entonces yo lo que digo es me voy hacia el periódico cuando los muchachos llegan y dicen la hiciste la hice pero no alcancé a hacer una sola imagen llegó al periódico Darío Alimendi veo que entra a la redacción coge y llama a uno de los diseñadores quien diseñó esta página se paró un muchacho porque la había diseñado toda pequeña usted por qué diseñó esto así le dijo el muchacho es que esa foto tiene muy mala calidad le dijo esto es periodismo ese señor ya se fue y esa foto tiene mucho valor periodístico eso es lo que tiene me la hecha así de grande y que diga aquí extraditado Carlos Leder Rivas al otro día todos los medios de comunicación compraron esa imagen el país de España de Vígaro una cantidad de medios de comunicación la compra él me llamó a la oficina y yo dije ay pues puta me van a regañar porque esa foto está en blanco y negro y pues de pronto la querían en color me llamó a la oficina y me dijo gente venga porque igual como nos llamaba a volvernos nada nos llamaba a darnos gracias por lo que habíamos hecho y me dijo ah usted hizo tan visible el periódico el mundo a nivel nacional e internacional que la junta directiva está muy agradecida con su trabajo y queremos con la plata que entre que esa plata pase para usted toda esa plata va a conseguir y eso hoy en día no lo hace nadie ningún medio de comunicación lo va a hacer entonces en 1987 que yo estaba bien estoy todavía bien enamorado tomamos la decisión de casarnos y habíamos pensado en conseguir nuestra primera vivienda y ese dinero nos dio un gran apoyo económico para eso me parece que como hay momentos desagradables por la parte económica hay momentos muy agradables que tenía Darío Darío tenía que te tiraba al periódico y te decía esto es una basura y voy a contratar ocho fotógrafos que tengan caballito de palo allí y ustedes se van y te podía decir al otro día que buen fotógrafo y te regalaba un libro o te daba una nota de valor para que siguieras adelante eso tenía este señor bueno ya de Medellín pasas a Bogotá como fue ese cambio también se estaba dando en un momento en el que se estaba dando una transición entre la fotografía análoga y la fotografía digital ¿cierto? ¿cómo fue para ti primero esa transición entre la análoga y la digital ¿qué retos implicó? ¿qué desafíos? ¿qué historia recuerdas de ese entonces? bueno yo llego a Bogotá en 1991 y empieza toda esta era de lo digital la estaba comandando Kodak y Kodak tenía una panela así de grande con una una tarjeta de memoria así de grande que no cabía así de 16 megabytes una cosa toda pequeña y estando en el tiempo me dijeron que si quería ser representante de Kodak en esa etapa de la era digital hice varias pruebas estuve con esa cámara y tomé la decisión de que no que yo no podía representar algo que tenía una pésima calidad que era muy mala eso no dejaba ver muy bien a nosotros los reporteros gráficos y continué con lo análogo hasta el 2001 2002 que llegué al periódico El Colombiano donde ya verdaderamente se tomó esta herramienta en serio Kodak abandona todo ese respaldo digital y lo que es Canon y Nikon ven un momento muy apropiado para ellos hacer su propio respaldo hicieron su propio respaldo y se fueron y quebraron a Kodak casi que lo tiraron cuando yo llego a Bogotá toda esta transición para mi fue maravillosa porque me di cuenta de que podía tener esos logros tan maravillosos y fui haciéndolo paso a paso y la reacción junto con los santos tomando la decisión porque yo pensaba de volverme para Medellín y me dijeron ve no te vas para Medellín que tenemos algo muy agradable queremos que vayas con con la selección Colombia-Argentina y se hace fotógrafo oficial para mi fue algo maravilloso y te queremos mandar de gira con la selección durante tres meses entonces yo no me podía negar a eso y dije maravilloso estando en el 5-0 para mi era un reto tan grande porque había que revelar a la vez y poder mandar hicimos un trabajo maravilloso hicimos un trabajo espectacular nos brindaron una página completa a mí no se me va a olvidar un momento porque cuando yo entré a la sala de redacción estaba el don Eduardo Santos al otro lado había había un pasadizo un corredizo lleno de periodistas y cuando yo llegué todos me empezaron a aplaudirme por ese trabajo que habíamos hecho tan maravilloso y no se me va a olvidar un señor tan alto calvo que estaba al lado de mi esposa que estaba en embarazo se me dejó ir y me dio un beso aquí en toda la frente me dijo excelente trabajo pero ese excelente trabajo lo opaca cosas tan desagradables como la que hizo el vicepresidente Santos o sea Pachito Santos que son cosas que uno siempre debe contar para que no le suceda nunca más muchachos su material nunca se lo entreguen a nadie ese día veníamos en el avión felices todos veníamos bebiendo porque si ellos ganaron yo gané también yo hice un gran trabajo entonces veníamos chupando whisky y todo ahí me hicieron una foto con el pibe y y Pacho se pasó el licor y me dijo bueno dame ese equipo que quiero mostrar y empezó con el equipo a mostrárselo a toda la gente del avión miren las fotos que hizo este hermano vean que garraquera que este que lo otro ya llegó todo muy importante aterrizó el avión en Bogotá y cuando aterrizamos en el Dorado oye eso no había manera de bajarse eso era un hormiguero la cosa más impresionante rodeando el avión abren la puerta trasera y se sube Gaviria que en esa época era el presidente y se sube ese poco de gente la cosa más impresionante cogen la selección y empiezan a bajarse por el otro lado yo lo primero que hago es que me hago a un lado y empiezo a tomar fotos ahí hay una de las fotos tomándole la foto a Gaviria junto con los muchachos de la selección y se bajó todo el mundo y cuando yo llego al periódico después de descargar todo eso después de ese beso que me dio ese señor me dice Juanita mi jefe hermana de Pacho Henry a Pacho lo robaron todo el equipo eso no es todo le robaron el equipo el maletecito y ahí van todos los negativos no me quedé en una sola pieza las únicas imágenes que existen en este momento ese sin coseo hechas por Gerre Agudelo fue las que escaneé mandé al periódico y me quedé con ellas con una irresponsabilidad de este señor de haber votado el equipo lo peor de todo fue que quien colocó la denuncia el otro día este señor como si le hubieran robado el equipo esas son las cosas malucas y desagradables que le pueden suceder a uno el equipo es de uno uno no puede desaharse de él ni entregárselo absolutamente a nadie hablemos un poco de los premios porque digamos en los 90 usted llegó a ganar varios premios como es eso de ganar un premio más allá del tema del wordpress que ha sido el premio más importante que usted ha ganado que hay detrás de hacer una fotografía que logre ser premiada cual es el secreto mira hay algo muy importante para uno que es cuando uno ya haya aprendido fotografía no es parecerme tener de referente a esa otra persona busquen referentes pero no se queden con él yo siempre he creído en mi mirada en mi ojo en mi percepción en lo que yo soy alguien que está aquí un día pasó y estaba ocurriendo conmigo un evento y me vio por allá como medio perdido y pasó y me dijo perro viejo la ha techado y yo creo que sí yo creo que si uno tiene la experiencia suficiente de cómo vas a cubrir un evento no tienes por qué tener esos afanes muchas veces he tenido problemas con mis hijos que los veo apresurados con ganas de hacer cosas que se salen de cierta manera calma piense qué es lo que quiere y qué es lo que quiere transmitir déjese llevar por su corazón por su sentimiento la técnica la tiene ya la sabe los lentes los tienes la inmediatez de la cámara la tenés qué es lo que quieres meterle ahí entonces yo le digo a ellos yo me preparo como se prepara un futbolista como se prepara un nadador Mara Spick decía todo el mundo quiere ganar medallas olímpicas y ninguno quiere entrenar hay que entrenar tenemos que entrenar entrenar cómo desarrollando el ojo entrenando cómo yendo a ver cine a ver esas cámaras dónde se ubican televisión viendo cine o sea yo ya no soy estos ojos no son los míos ya esto es una cámara fotográfica yo ya a ustedes los veo fotográficamente en cada segundo en cada momento yo puedo verlos o con el fondo desembocado o muy aproximado entonces yo me preparo de esa manera porque me interesa ver cada una de estas personas y como recibo invitaciones las mando he sido reconocido más a nivel internacional que nacional aquí en nacional hay ciertos problemas no sé si alguno de aquí es curador no soy muy amigo de los curadores los curadores necesitan tener sus amigos para poder seleccionar trabajo ni amigo de directores de museos entonces cuando yo mando aquí me he sentido de pronto a veces discriminado y cuando mando a nivel internacional inmediatamente soy reconocido llevo tres años seguidos donde el propio Wordpress me escribe pidiéndome el rabo en alta para mirarlo hasta la final no he pasado desafortunadamente no he pasado pero cuando le piden a uno el trabajo para mirarlo es porque vos estás ahí metido estás con esa mirada y estás apuntándole algo a veces queremos hacer las cosas de temas impresionantes ¿como qué? como como bueno las FARC se desmovilizó y entregó armas y de todo ese es el tema no pero ¿cómo lo vas a tratar? y hay temas alrededor tuyo alrededor de tu casa alrededor de tu comunidad que son mucho más interesantes que eso es la manera como lo vas a abordar y se lo vas a mostrar al mundo de una manera internacional el tema que trabajé que me dio el premio Sony del año pasado huellas imborrables son unos pedazos pequeñitos que llevan 15 años en unos frascos y son tatuajes de personas desaparecidas que conservan ahí siempre esperando que algún familiar lo reclame y yo lo quise hacer de esa manera es tomar esos trozos y mucha gente pensaba que era una servilleta pintada y mira como uno lo puede encajar con un lenguaje e inmediatamente ese diálogo universal frente a un jurado dijo este es el tema y ese es el tema que premiaron y se fue entonces es mostrar aquello diferente no volverse repetitivo dentro de las mismas cláusulas que tiene el gol predice que es lo nuevo que vas a mostrar de que manera lo vas a tratar si es repetitivo entonces prepararse uno igual tu lees tu eres escritor tu lees a Gabriel García Márquez no creo que tu vayas a escribir igual a Gabriel García Márquez yo creo que vas a escribir igual a Robinson yo quiero ser retragudelo cada foto que yo haga que marque una diferencia una vez digamos la década del 90 pasa por Bogotá Henry regresa a Medellín ¿por qué regresa y cómo es sus inicios en el periódico El Colombiano? 1999 tuvimos mucho tiempo en Bogotá 10 años allá nació Mateo y me lo traje para acá a usted de Bogotá no va a ser usted de Medellín me lo traje y lo registré acá venga para Medellín hermano me va a tener que volver a Bogotá es muy berraco tenía muchas ganas de venirnos ya se había cumplido como un ciclo una misión y recibí una llamada de la autora Ana Mercedes Gómez en 1999 me dijo que quería irme para allá y leí mi palabra que sí en esa misma época me llamó el periódico El Espectador y estaba pardo de jefe de redacción tuve una entrevista con él Darío Arimendi apoyó esa entrevista con Caracol y esa misma noche ese día que tuve una entrevista con El Espectador esa misma noche me llamó doña Ana le di el sí al otro día me llamaron del Espectador y le dije no puedo quedarme yo ya di un sí en Medellín no me voy a quedar Henry ¿cuánto estás pidiendo? me quiero ir para Medellín me vine para Medellín aquí con estos muchachos salieron adelante deportistas de alto rendimiento se les veía el cambio en Bogotá era un poco el encerramiento yo tenía mucho trabajo el Isabeca que los podía sacar entonces siempre se perdía como mucho esa parte familiar que teníamos ese cambio para mí fue maravilloso en esa época la doctora Ana Mercedes amaba demasiado la fotografía demasiado se nos daban unos espacios grandísimos en las imágenes hacíamos unos grandes reportajes de áfrica y todo y todo cambió ya fue cambiando ya la ilustración fue cogiendo mucho más poder mucho más fuerza y la fotografía fue relegada de hecho yo tengo varias charlas montadas donde son grandes reportajes que ganaron diferentes premios nacionales y internacionales de ellos ahí tengo varios diplomas mostrando eso que logramos hacer esos trabajos totalmente diferentes ahí me tocó dos meses con el Caguán me tocó la época de Álvaro Uribe en todo su proceso me tocó la Comuna 13 me tocó la Operación Orión me tocó también el tema de Salvatore Mancuso con una imagen pues que fue muy polémica para mí porque en esa época había una vaina de pelea de gallos y yo tomé una decisión propia de salirme de ese tema de peleas de gallos y unos amigos me invitaron y me dijeron Salvatore Mancuso va a dar una rueda de prensa ¿qué decir? yo soy periodista ¿cómo no voy a ir? me fui se generó una polémica grande porque tomé esa determinación y más sin embargo todas las fotos las utilizaron la fotografía porque la fotografía era demasiado buena y era una entrevista casi que exclusiva entonces tuve un proceso frente a todo frente al nivel cultural al nivel deportivo yo no soy un fotógrafo que me quede simplemente elaborando un solo tema me encanta todo lo que sea y sobre todo con el tema deportivo de hecho hoy tenemos esa gran ventaja porque somos los fotógrafos oficiales del Atlético Nacional y para mí eso es un placer enorme haber logrado todo eso a través de la imagen a través de la fotografía yo la fotografía lo debo todo muchachos amo la fotografía sin ella yo no pudiera vivir a mí me lo ha dado absolutamente todo las cuatro paredes los hijos mi esposa todo la fotografía ese solo clic me enamora me encanta yo le pedí a ellos que algún día me entierren con una cámara yo a ver si de pronto hago fotos por ahí de Agüera y le mando pero esa es mi pasión esa es mi amor bueno usted se entrena para sacar una buena foto y la logra pero a veces en el periódico no gusta si a veces interpreta eso como censura ¿qué tipo de fotos le censuraban a usted continuamente que usted decía que no merecían censura? bueno hablando un poco de eso este tipo de imagen por ejemplo el premio wordpress y yo lo puedo decir tranquilamente el premio wordpress no fue publicado en el periódico el colombiano porque entre Jaime Pérez que desafortunadamente no vino porque está ahora laborando en el colombiano yo quería que estuviera aquí presente porque es un trabajo realizado a dos manos parte Jaime y parte Genre Agudelo Jaime hizo imágenes de un tiempo atrás Genre Agudelo hizo unas imágenes actuales en esa época en la cual estamos viviendo hoy que es la feria de flores traían las corralejas a Medellín eso hubo hecho aquí en Medellín eso hubo hecho en Sabaneto entre los dos hicimos un plan de trabajo vos colocas seis fotos yo coloco seis y terminamos una historia y cerramos el círculo pero en el periódico nunca las quisieron publicar porque sangre violencia licor una cultura totalmente diferente a la nuestra para que vamos a publicar eso ganan el premio Wordpress ahí si la publicaron o una página completa entonces ahí yo me siento de pronto un poco decepcionado con estos temas porque es nuestra propia búsqueda porque no aprovechan esos momentos para publicar este tipo de temas la foto de la niña de Colombo Suizo cuando cuando fue un trabajo de investigación que yo hice porque aquí en las clínicas de Medellín se estaban donando operaciones de todo y yo me encuentro con mi lady y con Neider un trabajo tan bello con un médico tan interesante que el médico inclusive es accionista del colombiano que es el doctor Felipe Martínez yo me hago muy amigo de él y a través de estas imágenes tratamos de hacer un reportaje gráfico de cómo este médico recupera el rostro de estos niños una que fue quemada es el médico Martínez una niña que fue quemada por un intolerante porque tenía celos de la mamá de la niña y les arrojó ácido y a ella le tumbó parte de la oreja y la niña mientras estaba amamantando todo su rostro y Neider que perdió su rostro porque se volvió del colegio se fue a hacer papita un niño pateó el aceite y le quemó toda la cara y este médico se toma la atribución de decir voy a recuperarle el rostro a estos niños y durante siete años seguidos él le lleva haciendo un tratamiento él frena un poco es porque los niños están desnutridos y él necesita que tengan carnita y esa carnita es hacerle unos implantes con unas peloticas de ping pong para que se expanda la carne ahí corta y va ahí a hacer la reconstrucción es un tema muy bonito y cuando empezamos a hacer este tema no lo publican gana el premio y ahí si toman la determinación de publicarlo entonces yo creo que es creer un poco más en el tema de investigación en el tema periodístico en aquello que hacen estos periodistas hoy en día sentados en una sala de reacción en un internet buscando qué dice el gulanito de allí de Facebook qué es lo más viral y eso es lo que trata de buscar un periodista hoy en día sentado en la escritoria no, nosotros somos investigadores y eso es lo que me gusta a mí tratar de explorar algo más como fotógrafo porque a veces se lo dejamos al periodista a veces creemos que el único que tiene que investigar es el periodista no, nosotros también y si nosotros hacemos una buena investigación apunta imágenes mejor o como esta foto en San Carlos Antioquia en San Carlos Antioquia esa foto no fue publicada con esa cabeza los paramilitares jugaron fútbol y lo enterraron a ese joven al lado del atrio de la iglesia y cuando vieron esa imagen pues se fueron de para atrás y como va a publicar esta imagen una imagen que fue guardada durante mucho rato y hay otra imagen más hay una imagen que es donde Álvaro Uribe Vélez va con todos sus escoltas esa imagen no fue publicada en el periódico esa imagen es publicada por mí en las redes sociales y es una de las imágenes más vistas a nivel nacional ¿por qué? porque peligro de tomar la determinación de publicarla yo la tomé ¿y por qué la tomé? porque me parecía muy curioso que un personaje de estos estuviera rodeado de tanta seguridad una cosa impresionante se me había dicho antes de la entrevista me dice ojo con las fotos no hagas esto pero es que decirle eso a un periodista eso es muy difícil decirle a uno eso a un fotógrafo es tentarlo es decirle haga y cuando yo veo todo esto lo que hago es disparar 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 cuando entregué estas fotos a ella no esta se publica esta no esta sí esta no bueno ahí están eso es lo mejor de esto cuando no se publican porque uno puede disponer de ellas y lograr hacer la publicación bueno como es eso de usted salir del colombiano y empezar a enseñar crear el instituto con quien se ha encontrado usted en este nuevo camino que ha venido recorriendo digamos en los últimos cinco o seis años pues me he encontrado con una gente muy entusiasta muy emocionada de aprender fotografía la mayoría están aquí muchos de ellos que me enorgullece y siento una gran pasión de que estén aquí porque saben para dónde van y qué es lo que quieren y qué es lo que les interesa cada que revisamos el material fin de semana uno se encuentra con las cosas majestuosas que hacen estos muchachos y eso para mí es emocionante saber que uno los puede corregir uno les puede dar una directriz uno les puede dar un consejo no destruirlos porque tengo compañeros docentes que lo han vuelto mierda donde les dice que es mejor que se vaya a vender tamales o que se vaya a vender paletas a seguir en el mundo de la fotografía cada uno de ellos tiene un estilo una razón de ser una mirada de una percepción hay grandes fotógrafos de boda hay grandes fotógrafos documentales hay grandes fotógrafos de deportes y a ellos les gusta eso ¿por qué no apoyarlos? si yo tengo un grupo donde les estoy enseñando yo no puedo discriminar que es que a este le gusta la arquitectura no es que a este le gusta la boda entonces quiero que sean como jenragüelo no que sea como él y que yo le pueda dar una directriz le pueda conducir y le pueda enseñar yo no soy muy bueno para arquitectura pues me consigo un invitado especial que nos ayude con eso o con moda o con iluminación para eso se hacen los cafés fotográficos bueno de hecho que sea propaganda se vuelve a reactivar los cafés fotográficos y van a ser aquí van a ser aquí el próximo es el 28 el 29 entonces mira que bonito esto uno puede que salga del periódico y uno diga no me quedo sin nada no me quedo con las manos cruzadas yo puedo al contrario ayudar y enseñar a que estos muchachos no tengan que hacer nivel 1 nivel 2 nivel 10 para hacer una fotografía no desde el primero haga el nivel porque nosotros es teórico práctico tenés teoría y a los 8 días salís volvés a hacer lo mismo porque es la realidad es lo que estamos viviendo y es lo que estamos palpando que ustedes se choquen con una realidad que la viva que la rían que la sufra que si hay que llorar a veces hay que llorar nosotros somos seres humanos yo no lloro en el momento pero a veces como lo de la masacre de Mapiripán si vieron unas fotos ahí de unos señores quemados que son en color y las tuve que pasar en blanco y negro pero como dijeron que esa masacre no había ocurrido nunca yo después de hacer esa foto me fui por una esquina compré media botella de ron me mamé un cuarto así seguido y lloré como un niño chiquito porque hombre es pavoso ver eso es una cosa muy terraca nosotros no somos a ver rapiña simplemente estamos ahí metidos en este mundo o he recibido muchas críticas como el mundo de todos por las redes sociales a mi me critica pero yo no tengo porque devolver ese tipo de cosas ese tipo de comentarios ah que es que a usted le gustan mucho los toros no a mi no me gustan los toros yo voy allá porque es un evento público que se está realizando y tenemos que buscar la manera de como mostrar esto esa foto que gana el premio wordpress es de una serie que yo mando de una manera vista por mi y al jurado le pareció mejor esa imagen entonces la gente critica por criticar lo vuelve a uno ropa de trabajo frente a ciertos temas entonces yo digo una cosa a mi no me gusta que maten los líderes sociales entonces voy a dejar de tomar fotos de ese tipo de fotografía al contrario vamos a mirar eso vamos a ver que es lo que está pasando y podamos denunciarlo entonces es un enfrentamiento de uno frente a una realidad que tenemos que tener permanentemente yo no voy a ocultar ese tipo de cosas todos en los barrios sabemos quien es que vende la droga quien es el patrón del barrio y mucha gente se asusta con ese tipo de temas entonces no critiquemos ayudémonos ayudémonos y a través de la fotografía podemos denunciar y podemos contar infinidad de cosas bueno en este punto me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta para gente no hay preguntas en el 2002 en mayo cuando llegamos después de la operación mariscal no acuerdo que nos dijiste yo ahora no estoy para eso no estabas para guerras ya ya estábamos mamados además de todo lo que estaba pasando sin embargo volviste en orión volviste a estar allá volviste a a hacer fotografías y bueno después de eso ya no te has metido tanto en en el conflicto caliente puro y duro sino en digamos lo que sucede después ¿has notado como algún cambio en eso? mira cuando sucedió todo eso era miedo pavor terror yo estuve en la comuna 13 y nos encerraron allá con un tiroteo muy bravo ellos me dijeron que colocaron unas fotos ahí no las quise colocar que es mi compañero Carlos Alberto Giraldo cuando entramos a la comuna y nos tocó quitándonos la camiseta para él empezar a bolearla para que nos dejaran pasar y los francotiradores no dispararan porque sabían que era más prensa entonces Capetto me decía mano huevón pasa pues y yo le digo pasa vos primero y yo esperaba que él pasara primero y lo voy a decir y él lo sabe y le he pedido disculpa por todos lados es porque si él cae ¿quién le toma la foto? la foto había que hacerla entonces yo tenía que quedarme atrás mirándolo y hice varias fotos cuando él iba así pero había que tener un registro entramos a ese lado hice unos registros bajando de allá vi a un montón de niños que estaban diciendo a los militares que se fueran y había un militar apostado sudando descompuesto con ojos de loco y de los que disparaban por disparar y bajamos con un herido cuando yo vi que los niños se acercaron levanté la cámara levanté la cámara para tomarle una foto y él levantó el fusil y me lo puso y Capeto y yo solté la cámara y Capeto empezó a mirar prensa, prensa no dispare no dispare no dispare que no sale un ototeado de miedo cuando uno se siente asustado cuando yo tenía un Sony Ericsson esas panelas grandotas que teníamos de la época y en ese mismo día que estaba encerrado allá pega un tiro así en la pared y ese Sony Ericsson se desapareció con pila y todo estaba hablando con mi esposa y le estaba diciendo si me llega a pasar algo estoy aquí en la comuna 3 encerrado que estamos con la comunidad mirando que es lo que pasó se publicó una página entera de eso y eso se acuerdan ustedes muy bien porque ustedes trabajaron allá dos páginas pero al otro día llegó mi general Montoya llamó a la directora y le hizo cambiar planes después de tener todo publicado quedamos nosotros como unos mentirosos sabiendo que nosotros habíamos vivido eso allá esta foto 5 de junio del 2002 ¿sabe por qué no me olvidan la fecha? porque ese día murió mi mamá ese día después de esos 12 guerrilleros que estuvieron dados de Bajaí llegué al restaurante me fui a meter una cucharada de fríjoles porque ese día eran fríjoles el teléfono suena y me dice papá véngase que murió su mamá arranqué y dejé el material votado el material de la edad para que los cogieran y esta foto no fue publicada esta imagen nunca fue publicada donde yo acompañé al general Montoya del helicóptero con demás periodistas llegamos aterrizamos a la zona y lo que hace este señor es ensayar los fusiles a chicanear porque habían matado a estas personas me parecía como tan deprimente y esas son cosas que uno lleva como por dentro uno dice esto es un show aquí hay una cantidad de cosas que no me caben en la cabeza y por eso yo decía muchas veces no quiero saber más nada de esto quiero saber de guerra quiero dedicar a otra cosa porque muchas veces veía eso como una payasada y estaba él y si me acordaba el de la policía me encantaría ¿cómo era que llamaba el de la policía? gallego el duro dinámico entonces cada ocho días era una cosa diferente ¿o no? otra vez atentado otra vez esto entonces uno decía yo no puedo seguir comulgando con esto eso para mí era muy duro y afortunadamente el deporte la cultura el folclor me sacó de todo este mundo y siento un placer y una felicidad inmensa de poder hacer las dos cosas y hoy en día trato de reconstruir todo eso sin olvidarme porque sé que puedo ayudar inclusive hay un tema que voy a dar en Bogotá ahora el 17 y 18 de septiembre que es dándole vida a la muerte a través de la fotografía es con eso como empecé todo este proyecto un proyecto que no ha terminado y que seguirá adelante que seguirá dándole vida a la muerte Henry ¿hay quien más que preguntar algo? pues yo mirando muchos fotógrafos documentales y también pues de fotoperolismo de guerra me viene a la cabeza el 9 de acá de Medellín y todo eso la mayoría son solteros y no tienen familia usted ¿cómo hacía después de una balacera llegarle a contar a su esposa a sus hijos que cae y lo matan por tomar una pote? ¿cómo fue que sostuvo eso en el tiempo? mira hay una cosa muy interesante hasta el 2007 hasta el 87 estaba soltero y me le metía una volqueta me le metía lo que fuera no me interesaba a pesar del sustico que le daba nace Christian en el 89 me se deja venir la copa libertadores maravillosa feliz el hombre más feliz cubriendo este tipo de cosas y empecé a sacarle el cuerpo a una cantidad de temas violentos pero no podía no podía porque estaban las bombas de Pablo Escobar estaba el terrorismo estaban las masacres y me tocaba como periodista hay un proyecto que yo hice muy bonito que se publicó en el periódico colombiano que se llama ni quitado el suspiro final y es un tema sobre drogadición yo me metí durante seis meses con estos indigentes conseguimos los permisos y la gente de la zona que vendía la droga nos dijeron le vamos a dar los permisos pero mira de aquí para allá y de aquí para acá no mira y le vamos a colocar a alguien que lo guíe para que no le pase nada y así fue nos metimos allá olor a picueca a caca a una cantidad de cosas en ese tema yo fui muy responsable y fui muy responsable porque no utilicé guantes no utilicé tapabocas no utilicé nada pero a la vez cuando llegaba a mi casa no dejaba que me tocaran y le decía a mi esposa no me vas a tocar no me vas a tocar y desde la puerta empezaba a empelotar me a quitarme la ropa los zapatos todo como para no contaminarlos a ellos también como decir yo no puedo estar irresponsable y llevarme como semejante problema para allá afortunadamente también hubo ciertos temas como editor fotográfico que fui donde podía escoger ciertos temas para ir a cubrir entonces de pronto me volví un poco más pausado si se quiere decir miedoso también porque también quería cuidarme frente a este tipo de cosas pero el problema de la noticia es que la noticia no espera y la noticia puede suceder en cualquier momento puede suceder aquí y uno debe estar preparado como para ese tipo de cosas lo que yo siempre le digo a los muchachos es no dejen de cargar sus cámaras carguen con ellas siempre yo estoy en esta reunión y estoy con equipo fotográfico porque me encanta me encanta cualquier cosa puede suceder no pierdan esa oportunidad muchachos de llevar sus equipos siempre nunca me voy a olvidar algo que acabó de suceder hace poco el metro de medellín se varó y se varó ahí en todo el parque de río yo creo que una de las fotos más icónicas que yo he visto ¿por qué? porque el metro queda en la parte de atrás donde hay un cuadro de botero y toda la el público venía caminando así por los rieles y hubo un muchacho que la tomó con celular y cuando uno abre la foto y la pixelada por todos lados usted no sabe lo histórico que es tener eso uno poderlo guardar y si llevan una cámara con buena resolución y de todo al menos guardarla pues tiene esa foto que la van a encontrar y verán que es una foto documental y que en dos o tres años eso es maravilloso me gustaría que ya en este punto nos contaras pues como han pasado una serie de imágenes que son de diferentes momentos y diferentes temas que nos contaros un poco la historia de las imágenes que quieras contarnos ahí la historia detrás esa es la malasqueña no sé quién se acuerda de la malasqueña no la malasqueña si me puedes parar de pronto en algunas yo te digo esa no devuélvete esa la malasqueña la malasqueña es Eduardo Malasquez jugador del Medellín que lo que hace este tipo es venir hasta acá se saca el arquero se devuelve a la mitad vuelve y se lo saca y hace el gol y en esa época trabajábamos con análogo y el lente más largo que teníamos nosotros era un 50 milímetros tomándolo con análogo por eso la dejo que me parece que es algo muy histórico eso en el periódico El Mundo esta imagen que la compró el mismo Sardino Gutiérrez en su época fue una preparación que yo tuve de saber que había un circuito aquí porque venía un ciclista muy importante que se llamaba Bernardo Henao Bernardo Henao y este señor que está aquí parado que yo creo que todos ustedes se acuerdan Elkin el conductor de Darío de Inmendi él hizo recorrido conmigo varias veces y nos paramos en un sitio estratégico porque creíamos que podía suceder algo y al final sucedió esto eso no es con cámara de motor eso es corra y dispare y cuando ya iba a disparar la otra pues ya el tipo ya iba bastante lejos estas imágenes que de Mariana Pajón que hicieron un trabajo exclusivo para el periódico y que no me las dejaron publicar porque había un fotógrafo exclusivo que era Mario el fotógrafo de revistas pero yo aproveché para hacer estas fotos y aquí ustedes pueden disfrutar de ellas viendo a Mariana Pajón haciendo otras cosas totalmente diferentes miremos otras a ver bueno este fue cuando nos eliminó Beckham que nos sacó de Inglaterra en el mundial de 98 y esta imagen es Níber Arboleda que en paz descanse que él murió hace como tres años y y el que estaba debajo de Senado esta foto maravilloso que me recuerdo porque la esculqué en estos días no sabía que la tenía Lucha Herrera y uno era este hombre ganador de tapas y de todo y verlo en ese momento después llorando porque se cae y pierde una de las vueltas a Colombia me pareció que debía haberla traído aquí para mostrársela a todos ustedes esto es análogo blanco y negro ganando muchas veces que fallaba en la bicicleta y le tocaba entrar si fuera trotando entonces del archivo personal de más de 15 mil fotografías que tengo y que he ido escaneando paso a paso poco a poco y he ido recordando aquello que la mente olvida pues porque a mí también me olvidan muchas cosas y la fotografía hace este personaje Flores lo matan de cinco tiros aquí alrededor del estadio se metió como con el mundo de la mafia y se la cobraron él fue el primero que fue a Francia a disputar por Colombia una carrera lucha herrera patrocinio son todos recuerdos bueno esto es del museo de Antioquia que me toca y un trabajo que llevo parejo haciendo el antes y después de nuestra ciudad la mano de Dios aquí hay una historia más o menos para contar esta imagen de la mano de Dios esta primera imagen la hice durante un partido Medellín Medellín Cali que es uno de los partidos más aburridores del mundo que yo haya estado presente y tenía un lente 800 con un duplicador 2X y me empecé a ver la ciudad y vi esta imagen a los 4 meses se quema la mano de Dios yo no estoy esa noche pero si me voy con Manuel Santarriaga a este punto y le digo Manuel creo que yo tengo esa foto voy a ver si la logro hacer y repetir me voy para el estadio me llevo el mismo lente me llevo el duplicador me hago en el sitio la hago y después vuelvo y la repito como imagen documental quise regresar la cuarta vez pero ya los techos de los coliseos lo habían subido y me lo taparon entonces por eso tengo esas tres imágenes ya son imágenes que que realizo en comparación de cómo está la ciudad antes y después también hago un trabajo especial con Melitón Rodríguez con Carvajal con novando de imágenes que hicieron antiguas y que yo tengo la oportunidad de registrarlas y volverlas documentales pero en ver cómo la ciudad se nos va transformando poco a poco esta imagen la estación de santo domingo santo domingo yo tengo imágenes de de la gente que hace los huecos donde van las pilonas del metro que son unos morenitos que son los únicos que pueden entrar casi que a este sitio a ver de cuál otra imagen bueno esta es una imagen muy importante que estoy tengo que valorar mucho a la doctora Ana Mercedes Gómez porque ese día en comité de reunión cuando yo mostré esta imagen todo el mundo se rió y yo dije bueno ya estaba la imagen ya perdió no me la van a publicar y ella fue la que hizo más fuerza para que la publicaran y salió ahí y salió en primera página del periódico entonces como hay cosas que no son ah bueno aquí era cuando veníamos bebiendo con el pibe que ese día se perdió se perdió el equipo una gira que estuve con la selección colombiana Arabia Saudí que fue maravilloso él era nuestro guía un sitio que estuve con la negra Celia que soy fan de ella me gusta mucho la música de Celia Cruz con Matistuta también que estuvimos allá en Italia con el maestro Botero esta es la foto infiel infiel a canon porque con esta foto vuela que dice con esta cámara vuela que dice la foto de Carlos Leder y esto cayó era muy canonista pero había que utilizar eso para esa época la primera exposición dale tranquilo yo te digo donde donde paramos ah bueno este Horacio Gil Ochoa que murió hace dos años era un maestro de la fotografía también el mundial del dos mil catorce dos mil en mil novecientos cuatro noventa y cuatro noventa y cuatro noventa y cuatro ay esta foto que me dio esa platica esta botica me dio lo encantador era el cheque que nos tocó por allá dejarlo porque quien traía eso y esta foto que es muy interesante para mí porque si ustedes ven el premio Wordpress que nos ganamos con Jaime Pérez por primera vez es una unión de fotos que hicimos de corralejas y se la ganamos nada más ni nada menos al fotógrafo más importante del mundo que se llama Tim Clayton a nivel deportivo este señor no trabaja sino mundiales y olímpicos y que este parte chichumbiano le hubiéramos ganado a ese señor pues para nosotros fue maravilloso y con un tema que muchas veces no creíamos porque ellos nos llamaron a nosotros de Europa de Holanda y nos dijeron ustedes mandaron un tema en vida cotidiana se lo vamos a pasar para deportes están de acuerdo nosotros estuvimos de acuerdo y fue ganador y este es el tema que es de indigencia un tema que trabajé mucho dentro de la ciudad donde lo hice durante un año seguido y fue mención de honor en el 2009 en el wordpress hice mucha cercanía con ellos me metí inclusive a los sitios donde ellos se bañan algunos aceptaron que los fotografiaran otros me dijeron que no de hecho pues no aparecen las fotos ahí para evitar muchos problemas pero hay una que me interesa mucho esta él se llama el topo el topo vive en ese hueco todavía si ustedes quieren algún día ir a buscarlo y conversar con él es ahí a todo el frente de las empresas públicas de Medellín del edificio inteligente él dice que ese hueco es de él y que tiene escrituras que inclusive hay una cámara de edad del edificio inteligente que lo vigila él le lava los carros y las motos a los policías y se fue a vivir ahí por una decepción amorosa porque cuando salió del ejército la noviecita como que andaba con otro y de todo eso se fue para allá su familia vive en la estrella pero él tomó la decisión de quedarse ahí dice que de ahí no se quiere ir y que ahí va a morir esa otra imagen inédita que hay que volver a recuperar este trabajo para volverlo a hacer la sierra eso es Bogotá todo tema Bogotá el hueco cuando incendió por primera vez San Carlos y todo este tema de este tema también quería tocarlo porque Darío Aritmén tiene esa época yo no sé si ustedes recuerdan nosotros sacamos unos libros que se llamaban fotoprensa y él tomó la determinación que ninguna imagen de carros bombas o atentados la iba a publicar y ahí es otra de las fotos que él censura y dice no quiero saber absolutamente nada de eso no le quiero hacer apología a esto es una decisión que él tomó y todas esas imágenes quedaron casi que inéditas leer y esta imagen que es el papá de Facio Lince aquí va él y este sujeto desde que me vio tomando fotos me siguió me siguió me siguió al final casi que con una mirada así amenazante me dijo que no esta imagen es muy importante y uno muchas veces no la mira con detenimiento aquí hay un personaje este señor que está acá se llama Benjamín Franklin Quintero estamos de acuerdo este señor cuando matan Antonio Bentancur que esta es la esposa de Antonio Bentancur a él lo matan el mes pasado en julio y en este mes de agosto hace 30 años exactamente y un mes después de haber matado a Antonio Bentancur este señor que va ahí le colocan otro carro bomba porque el primer carro bomba decían que iba para él esa imagen después de haberla visto porque no la había visto fui al periódico El Mundo que tenía los partidos para escanear todo este material me doy cuenta que él está ahí y que en esta época se cumplen 30 años de haberle colocado este carro bomba él es romaña nunca nos quiso dar una entrevista y siempre fue un problema aquí este personaje iba a matar el hermano de Pastrana Juan Carlos Pastrana y se metió a la prensa esa imagen fue tomada en Bogotá esta otra imagen es de Cepeda de papá de Cepeda Manuel Cepeda y aquí está sí este Cepeda y la esposa en el entierro cuando devuelven los 70 soldados que secuestró la FAP el ejército mostrando sus operativos y las madres de la operación Orión que lastimosamente hoy en día como que nadie se acuerda de ellas todo lo de los carros bombas que hubo en nuestra ciudad esto es lo que les hablaba en Mapiripán me tocó pasarla a blanco y negro en color son muy fuertes que son imágenes que hay que registrar lastimosamente muchachos porque son documentales y hay que tenerlas es casi que una obligación de nosotros como reporteros gráficos esta es otra de la imagen que fue allá en Santa Fe de Realito y esta imagen aquí empieza yo creo que Carlos Olimpo y Pacho se deben de acordar de ello se acuerdan cuando Pablo Escobar la guerra con el cartel de Medellín que fueron y sacaron a esos seis militares que estaban en los hoteles los mandó a sacar Pablo Escobar y los ejecutó allá arriba en el alto de San Pedro los ataron de manos y a cada uno le pegaron un tiro un tiro de gracia ahí se empezó toda la guerra del cartel de acá lo que les hablaba ahora de la operación Orión y lo que les hablaba de esta foto que fui casi que amenazado por ellos mismos porque el hecho de yo andar en moto llegué hasta ese sitio a la parte de atrás empecé a tomar fotos de una protesta lo que no sabía era que al otro día salía un comunicado que habían estudiantes heridos la foto sale en primera y fue uno de los de la foto que mostró como esa denuncia de los que son los parudos guerrilleros la gente que se tomó muchas iglesias aquí en la ciudad yo tengo una pregunta sobre el tema de la censura que digamos cada editor tiene su criterio en ese caso Arizmende decía Carlos Bomba no, no voy a hacer apología al delito en el colombiano a veces tenían un criterio que no querían mostrar pobres o negros homosexuales que buen tema que buen tema eso que me tocas es un tema durito pero hay que decirlo con toda claridad una de las cosas más dolorosas que yo pude haber sentido en mi carrera periodística fue un día que llegó una editora del periódico un majestuoso editor del periódico de esos que siempre traen de esas lumbreras que se encuentran por ahí y me dijo Henry otra vez vos con pobres con negros no jodas ni negros ni pobres ni feos venden periódico eso no vamos a volverlo a sacar en primera página uy que decepción tan grande eso me fue la decepción de mi carrera periodística que yo tuve y afortunadamente yo creo que muchos periodistas hoy se liberaron de ese señor ese señor no está está conduciendo otras cosas económicas y que es una vergüenza que lo puedo decir libremente y tranquilamente es una vergüenza por el periodismo que lleguen a uno a decirles se va perdiendo mucho el criterio la pregunta que te iba a hacer era bueno cada periódico cada editor tiene su criterio cuáles son las imágenes digamos cuál es tu criterio y si hay imágenes que aunque las tomes aunque el periódico fuera tuyo de todas maneras no las publicas cuál es tu propio cuál es tu propia autofensura mira eso depende mucho de la ética y a mí me parece que la ética está a todos lados cada uno tiene su manera y su razón de ver todo este tipo de cosas a mí no me gusta agredir a mi lector todos miramos de una manera diferente mira yo publico de todo si se me deja venir una andanada de gente que está en contra de eso yo también estoy en contra del maltrato animal si mi periódico fuera mío yo publicaría aquello que me genere sorpresa que me genere inmediatez que sea único entonces yo digo ¿por qué publican la foto de Elian? si se acuerdan los que están aquí Elian fue un niño que se encontraron en la playa muerto ¿sí? pero era que era un niñito blanco y con su ropita decente no era un negro y antes de que Elian apareciera ahí muerto había muchos negritos que eran muertos esa es la foto para mí la ética es publicar o no y también es faltar a la ética no publicar si yo tuviera un periódico yo tomo la decisión de publicar ese tipo de cosas pero sin morbo sin esa carga amarillista de ir a ofender inclusive a la misma persona que está viendo el tema o que se siente afectado por ello tendría mi política y todos los periódicos todos los periódicos tienen un manual de ética y nosotros nos regimos por ese manual de ética pero es que también los periódicos censuran porque les conviene ¿por qué les conviene? porque no me puedo ir en contra de aquella empresa que me está patrocinando que es otro tipo de censura pero yo creo que hay temas que le importan mucho al público y aquí hay una crítica de pronto para los medios de comunicación ¿por qué perdieron tanta vigencia los medios de comunicación por ejemplo en las comunas? porque no volvieron a publicar absolutamente nada de esta gente que le está siendo tan afectada ¿por qué se tomaron los periódicos regionales y cada uno creó un medio regional para poder informar lo que se está creando allá? porque dejaron de contarle a esa comunidad ese tipo de cosas entonces se volvieron se estratificaron entonces ya hay ciertos medios que son extracto 7 hay otros medios que son extracto 2 1 uno toma la decisión que publica o no y desde mi punto de ver hay imágenes que deberían de publicarse que son noticias y que deberían de hacerse visible de ir a contar aquello que nadie puede ver esa es la lucha que nosotros tenemos por eso digo siempre hacer visible en lo invisible mira es una lucha que tenemos nosotros vamos a fútbol ahora yo le digo a los muchachos trate y luche de mostrar aquello que los demás no ven si vamos a ver siempre lo mismo lo que está viendo la televisión está que pasa ahora con la entrega de armas de las FARC todo el mundo fue a hacer lo mismo porque no buscaron algo totalmente diferente o esperamos que llegue un fotógrafo del extranjero y nos lo cuente como el caso que nos metió aquí un fotógrafo italiano con un tema que es nuestro y que es de aquí de los lados de Caucasia donde hay un criadero de babillas o cocodrilos no sé cómo es este cuento y donde se hacen de esa piel se hacen las mejores carteras del mundo y resulta que este señor vino hasta acá hizo las fotos cuando matan las babillas cuando las cuelgas cuando seca la piel y de todo exportan toda esa piel fabrican los bolsos y la venden hizo un trabajo así ganadora de premio porque nosotros no lo vemos o si lo vemos hacemos caso omiso a todo ello porque no lo queremos hacer visible miren lo que está pasando ahora con todos estos líderes sociales nos estamos haciendo los locos con todo ese tema estamos haciendo los ciegos entonces ese tipo de cosas hay que hacerlas visible para que la fotografía recuerde aquello verdaderamente que muchas veces nosotros olvidamos bueno Henry muchas gracias por por contarnos un gran trozo de tu vida y de tu trabajo y también gracias a ustedes por por venir por participar entonces estamos por cumplir este conversatorio señores no quiero terminar sin antes darle gracias a todos ustedes por haber asistido si alguno tiene alguna pregunta tranquila se la puede resolver con el tema de lo que tenemos ahí afuera que fue pues un trabajo arduo de ir buscando cosas que no me interesan sino a mí de guardar en mi casa pero queríamos dejárselas como enseñanza también para que lo vean nunca iba a creer yo que guardando un trocito de un periódico una foto y de todo eso fuera a cobrar valor pues yo no me quería pues este champú y esta vitrina si no es por mi hijo Cristian quería que esto se hiciera visible poco agua hablar de esto hay muchas cosas que yo voto y también les quiero confiar algo aquí hubo parte de mi trabajo que un día tomamos decisión ahora estaba hablando con Pacho tomamos decisión de que empezaron a votar porque había mucha basura hombre yo tengo todo este tipo de cosas que es basura y empiezas a estorbar pero yo hago trampa de cuando empiece entonces le fui guardando cositas a mi esposa y me las fui sacando a un lado porque esa parte sentimental me gusta mucho y hubo una imagen que lastimosamente no la mostré aquí o algunos la vieron en una conferencia que fueron que yo di en TEDx que es la foto de mi madre cuando muere cuando a ella la tratan yo estaba con todo ese tema de la muerte hice el registro de ella me la encontré en uno de los libros que que siempre guardo ahí la tengo y algún día la quise mostrar ya mi mi familia la vio pero son de esas cositas que no va guardando porque porque muchas veces duele y duele mucho en el alma mil gracias por haber estado asistiendo acá si alguno de ustedes algún día quiere conversar conmigo tiene alguna pregunta ahí están mis redes sociales no me critiquen mucho porque yo no respondo tampoco o sea nunca van a generar conmigo debate en ese tipo de cosas cuando quieran hacerme alguna crítica de frente a los ojos y tampoco peleo no me gusta eso no he ganado una pelea con ni con policía ni con amigos me he enfrentado así en la calle hago respetar como mis espacios y mis sitios y mi forma de ver y esta es mi forma de ver y esta es mi forma de expresar igual como respeto a grandes fotógrafos que existen aquí en el medio como Jesús Abad Colorado que es un tipo documentalista espectacular como Jane Nasgwick que es uno para mí el referente más grande que hay en el mundo en este momento es Jane Nasgwick es un tipo documentalista mi fotógrafo de guerra y lo que es Sebastián Salgado que ha hecho un gran trabajo y una gran labor miren a esos referentes pero no se queden con ellos muchachos sean ustedes mismos y para adelante y muchas gracias por estar aquí aplausos gracias